Muy buenos días, vamos a tocar el tema entonces de manejo de osteoporosis posmenopáusica y el tema es muy extenso, no vamos a meternos mucho en la parte de epidemiología que es tan interesante aquí, sobre todo en nuestro país, conforme estamos envejeciendo, pero vamos a hablar directamente de cómo manejamos a estas pacientes. Ha cambiado, como lo vemos, porque anteriormente nos guiábamos mucho en la densitometría y en base a eso dábamos tratamiento, ahora más bien tenemos que estratificar el grado de riesgo de la fractura y en función al grado de riesgo damos el tratamiento que va a ser acorde a cada una de las pacientes. Como todo en la medicina, la clave es individualizar. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo? En primer lugar, el factor de riesgo más importante y más grave que tenemos es la fractura previa. Entonces, cualquier fractura reciente de los últimos 12 meses nos coloca a nuestra paciente en muy alto riesgo de fractura. Una fractura que tenga más de 12 meses la coloca en alto riesgo de fractura. Entonces, la diferencia es que esa paciente recientemente fracturada se va a volver a fracturar el 20% en el primer año. Por eso es importante pescar a esa paciente de riesgo antes de que ocurra la primer fractura. En segundo lugar, tenemos la edad. La edad de la mujer es nuestro indicador más importante también. Entre más edad, más riesgo de fractura. Recientemente en la consulta, la semana pasada, una paciente me decía, yo pensé que a los 80 años ya no tenía que venir al ginecólogo. El problema no es ir o no ir al ginecólogo, el problema es ir al médico. Hay que ir al médico y con más razón conforme más edad tenemos. En osteoporosis, los 65 años marcan el punto importante de quiebre. La baja densidad mineral ósea es el tercer factor de riesgo que tomamos en consideración. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre más baja densidad, más riesgo de fractura. Cuando damos un tratamiento y ganamos más hueso, entre más ganamos menos posibilidades de fractura. Después tenemos los factores de riesgo potencialmente modificables, perdón, genéticos o no modificables. Y en estos tenemos el género femenino, el sexo femenino. La mujer tiene 30 por ciento menos hueso en todos los sitios de su cuerpo y en todas las edades. El grupo étnico asiático es el grupo que más riesgo tiene de fracturas. En segundo lugar, nosotros los caucásicos o descendientes de caucásicos, que nos puedan decir hispanos, mexicanos, latinos, como quieran, somos caucásicos. Y el grupo que menos riesgo tiene de fractura son los afrodescendientes, la raza negra. Antecedentes familiares de fractura de cadera o de osteoporosis. Cuando la paciente nos dice, mi mamá tuvo una fractura de cadera o mi abuelita se fracturó el húmero, eso es un aviso de esta paciente, nos la está pasando al grado alto de riesgo. Complexión baja, también las mujeres que tienen problemas para conseguir ropa, que tienen que estar yendo a las tiendas departamentales a la recepción de juniors, para que les quede la ropa, gente muy menuditas. Y ciertas condiciones comórbidas que habitualmente tienen que ver con la motilidad, como por ejemplo artritis reumatoide, enfermedad de Parkinson, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas estas patologías afectan directamente la calidad del hueso. Y finalmente, los factores de riesgo que potencialmente son modificables, como el índice de masa corporal de 19 o menos, esas pacientes que toda la vida están a dieta y que toda la vida están baje y baje de pesos. Me acuerdo que esta mujer norteamericana presentadora, muy famosa, Ofra, decía que ella había bajado 240 kilos en su vida, es lo que había sumado de todas las veces que había subido y bajado y subido y bajado y subido y bajado. Pero bueno, el índice de masa corporal bajo. La deficiencia crónica que tenemos de calcio, somos una sociedad que no consumimos calcio, tenemos que tomar el calcio a través de los lácteos, es la mejor forma de tomarlos. La deficiencia crónica que tenemos de vitamina D en México, diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que tenemos 70 por ciento de hipovitaminemia D. La deficiencia de estrógeno asociada a la menopausia, el consumo excesivo de alcohol, la actividad física inadecuada. Yo soy de esas gentes que dicen, yo cuando me dan ganas de correr me acuesto hasta que se me pasen. Pero bueno, la verdad es que tenemos que movernos para no generar sarcopenia, para no generar osteoporosis. El consumo excesivo de alcohol, el fumar tabaco desde un cigarro a la semana, la frecuencia de caídas. Los geriatras nos han enseñado que el adulto que se cae dos veces o más en un año es un adulto frágil, ese adulto se va a fracturar. Y el uso de ciertos medicamentos, como por ejemplo los glucocorticoides, es lo primero que nos viene a la mente, pero los inhibidores de aromataza, los inhibidores de recaptura de serotonina que alteran el equilibrio, los inhibidores de la bomba de protones que producen un medio gástrico neutro que no favorece la absorción del calcio, etcétera. Todos estos medicamentos nos afectan y tenemos todo un arsenal de diferentes medicamentos que podemos utilizar. Tenemos el grupo de los antiresortivos, aquí a su izquierda, alendronato, risedronato, ivandronato, soledrónico, denosumab, raloxifeno, calcitonina, estrógeno con progestina, estrógeno con base de oxifeno. Todos estos disminuyen la destrucción excesiva del hueso. Y luego tenemos, para el grupo de pacientes de más alto riesgo, los estimulantes de la formación ósea, donde desde hace 20 años tenemos a la teriparatida, un análogo de la GnRH, pero también tenemos a la valoparatida, un derivado de la teriparatida, de la PTH, perdón, no, 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 RRH, o recientemente un medicamento con acción dual, que es el romososumab. El problema es cuál usar en función a estos diferentes tratamientos. ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen que todos estos medicamentos funcionan para prevenir fracturas vertebrales, pero cuando nos vamos a las fracturas extravertebrales, y recordemos que las extravertebrales son las más comunes, el 80% de las fracturas son extravertebrales. Entonces, la lista se hace más pequeña. Y cuando nos vamos a la fractura que tiene mayor mortalidad, es la fractura de cadera, todavía más chica la lista, y entonces nos deja solamente al endronato, al denosumab, al risedronato, al soledrónico y al romososumab como medicamentos eficaces para esto. Entonces, esta siguiente diapositiva es parte de las guías internacionales, es una compilación de cuatro diferentes guías que están en la parte de abajo, y aquí nos dicen, se ponen bastante de acuerdo entre sí las guías, y nos dicen que podemos clasificar bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto de fractura. Entonces, el bajo riesgo es aquella mujer posmenopáusica que no tiene fractura, que su test score está por arriba de menos un desvíos estándar, y que su cuestionario de riesgo de FRAX, que es el más utilizado y es el que está validado para población mexicana, y que recientemente hay un artículo de la epidemióloga Patricia Clark, muy interesante, donde dice que a todas nuestras pacientes donde no tenemos densitometría, deberíamos de hacerles un cuestionario de FRAX para poder incluirlas en el grado de riesgo de fractura. Entonces, un FRAX menor a 20% para fractura mayor o un FRAX menor a 3% para fractura menor, eso nos deja a la paciente en la clasificación de bajo riesgo, y el tratamiento que nos recomienda sería la terapia de reemplazo menopáusico o un CERN como raloxifeno. Revaloramos cada dos a cuatro años a estos pacientes, y en caso de presentar una fractura, la cambiaremos a un medicamento más potente. En el caso de pacientes de riesgo medio o moderado, posmenopáusicas, pero con menos 2.5 ya de desvíos estándar o con un FRAX de 20 o más para fractura mayor o 3% o más para fractura de cadera, entonces a estas pacientes de riesgo medio o moderado le daremos de inicio bifosfonatos, alendronato, soledrónico o risedronato, esto dicen las guías europeas que son más conservadores por las cuestiones de precio, o también de no sumar, que tiene el problema de que el precio lo mantiene elevado, sin embargo, el próximo año pierde patente y ya vienen genéricos que van a disminuir el precio de la molécula. Y cuando la paciente tiene el problema principalmente en columna, en hueso trabecular, entonces tenemos ibandronato o raloxifeno como alternativas, y hay que revalorar cada uno a tres años a estas pacientes y también en caso de fractura cambiarnos a algo más potente. ¿Qué dicen los diferentes organismos internacionales, las guías del North American Menopause Society sobre estrógenos y progestinas? Dicen, bueno, en primer lugar, las mujeres menores de 60 años o dentro de los primeros 10 años de la menopausia, la terapia sistémica hormonal es apropiada para proteger contra la pérdida ósea. Y las decisiones relativas al inicio de la terapia hormonal o la interrupción de la terapia hormonal, las debemos hacer en base a los beneficios extraesqueléticos, es decir, en cuanto a quitar síndrome vasomotor o a disminuir el riesgo cardiovascular que veíamos ahorita con el doctor Alan. También la terapia hormonal va a depender de la dosis y las dosis que usamos actualmente son la mitad de lo que usábamos en el año 2002 cuando se publicó el estudio WHI. Entonces, hay que recordar que la interrupción de la terapia hormonal resulta en una pérdida ósea rápida. Y aunque el WHI no era un estudio de osteoporosis, no hubo exceso de fracturas en estas mujeres que no tenían osteoporosis, pero ese es el único estudio grande que tenemos sobre protección de hueso con terapia hormonal. Y el otro punto importante es que las agencias reguladoras, incluyendo a COFEPRIS, ninguna aprueba el tratamiento hormonal de menopausia como tratamiento de osteoporosis, sino lo aprueban como prevención. Con los CERMS tenemos una eficacia de alrededor del 50% en pacientes que no se hayan fracturado vértebras, pero solamente previene fracturas vertebrales, no previene fracturas de cadera ni de otros sitios. Con los bifosfonatos orales tomemos al endronato como el ejemplo de los diferentes orales que tenemos y tenemos una prevalencia de fracturas vertebrales de alrededor del 30%, perdón, del 50% en columna y también alrededor del 50% en la cadera en cuanto a reducción. Con denosumab tenemos una reducción a 36 meses del 68% en fracturas vertebrales, 20% en fracturas extravertebrales y 40% en fracturas de cadera, pero la diferencia que tenemos importante con denosumab contra los bifosfonatos es que todo el tiempo que se debe de denosumab hay reducción de la tasa de fracturas, no se incrementa, como lo pueden ver en el estudio a 10 años, no hay incremento en la tasa de fracturas, ni de cadera ni fracturas de extravertebrales. A diferencia de cuando usamos un bifosfonato, que después de cinco años entonces se pierde la protección contra la pérdida de hueso y por supuesto contra las fracturas, como podemos ver en esta gráfica. Ahora, cuando tenemos pacientes con riesgo alto o riesgo muy alto, el grupo de riesgo alto son mujeres de 65 años que tienen una fractura previa de más de 12 meses o que tienen menos 2.5 o más para abajo desvíos estándar con un FRAX positivo del 20 o del 3 por ciento y las pacientes de muy alto riesgo, que estas son pacientes que tengan cualquiera de estos requisitos, o sea, mujeres, perdón, es que ya sin lentes ya no leo uno aquí, fractura en los últimos 12 meses, fractura múltiple, fractura mientras toma tratamiento para la osteoporosis, fractura mientras toma medicamento que afecte al hueso, como por ejemplo inhibidores de aromatasa, T-score muy bajo, menos de 3, desvíos estándar y FRAX muy alto, arriba de 30 para fractura mayor o arriba de 4.5 para fractura de cadera. Estas pacientes en el riesgo muy alto de fractura deben de iniciar con un formador de hueso como romososumab, teriparatida o avaloparatida. Entonces, por ahí debemos de empezar en estas pacientes una secuencia de tratamiento, primero con un formador, en el caso de teriparatida lo damos por 24 meses, en el caso de romososumab lo damos por 12 meses y posteriormente nos cambiaremos a un antiresortivo potente como denosumab, alendronato o soledrónico y entonces con esto la paciente de manera indefinida se queda con este tratamiento. Teriparatida es eficaz en prevenir fracturas vertebrales en un 65 por ciento a 18 meses de tratamiento y fracturas no vertebrales en un 53 por ciento, sin embargo hay que reconocer que teriparatida no tiene eficacia en prevención de fracturas de cadera. Si nuestra paciente tiene alto riesgo de fractura de hueso cortical, entonces hay que buscar otra alternativa. La avaloparatida, que es más nueva, no la tenemos todavía en México, pero reduce fracturas en general en un 45 por ciento comparado contra el 30 por ciento de reducción de fracturas clínicas con teriparatida, este fue un estudio cara a cara. Y en el caso de romososumab, 12 meses y luego 24 meses de denosumab, tenemos una eficacia del 66 por ciento en reducción de fracturas vertebrales, fracturas no vertebrales un 21 por ciento y en fracturas de cadera un 41 por ciento. Entonces, finalmente esto es lo que nos indican estos primeros tres años de tratamiento secuencial, pero una de dos, o seguimos con el tratamiento antiresortivo, o probablemente lo que tengamos que hacer y va a depender de la literatura, es hacer ciclos de tratamiento formador con tratamiento antiresortivo más adelante y cambiar el ciclo de iniciarlo. Por último, los osteoformadores no son iguales. En este estudio directo de teriparatida con avaloparatida, vemos la diferencia del incremento en la densidad mineral ósea, 8.3 con teriparatida contra 9.8 con avaloparatida y 2.3 contra 3.4 en cadera. Comparados contra el estudio de romososumab, que en un año ganan 13.3 en el hueso trabecular y 6.9 en el hueso cortical. Entonces, este medicamento romososumab con su acción dual antiresortiva y formadora de hueso, nos da un esquema de más opciones benéficas a futuro. Quiero concluir que todas las pacientes tenemos que hacerles cambios en su estado de vida. Calcio, suplementos de calcio y vitamina D en aquellas personas deficitarias. En osteoporosis, el aporte de la dieta por calcio es insuficiente. La paciente tendría que tomar dos a tres raciones diarias de lácteos y esa es la recomendación. Si no puede tomar lácteos, el 40 por ciento de nuestra población es intolerante a la lactosa, entonces debe de tomar carbonato o citrato de calcio, dependiendo cada una de las pacientes. En cuanto a vitamina D, la recomendación es medir vitamina D. Si tenemos menos de 30 nanogramos por mililitro en sangre, entonces hay que darle colecalciferol o algún análogo, etcétera. Hay diferentes análogos que se pueden dar de vitamina D. Y entonces lo podemos dar diario, semanal, quincenal, mensual, el medicamento para suplir, porque no viene la vitamina D fácilmente en los alimentos. Y la parte más importante es el ejercicio multicomponente, tiene que tener intensidad, impacto, resistencia progresiva, equilibrio, movilidad y ser funcional. Y entonces hay que considerar el efecto que hay de las caídas en el número de fracturas, también para disminuir estas posibilidades. El ejercicio siempre debe de ser integral e individualizado y lo mínimo, lo más barato, 30 minutos diarios de ejercicio. Y en cuanto a tratamiento farmacológico, debemos de evaluar cuál es el riesgo de fractura, estratificar el grado de riesgo para indicar el tratamiento y recordarle a la paciente y recordarnos nosotros como médicos tratantes que el manejo es a largo plazo prácticamente de por vida. Entonces, pacientes con bajo riesgo, terapia hormonal de la menopausia, pacientes con riesgo medio o alto, bifosfonatos orales o intravenosos, odenosumab, y pacientes con riesgo muy alto, terapia secuencial con osteoformadores, seguida de un tratamiento antiresortivo potente. Y con esto termino y les agradezco a ustedes su atención esta mañana y continuaremos con el siguiente tema. Muchas gracias.